Saludos, saludos, ¿cómo están? Chema Garrido y Jesús Bernal aquí de este lado listos para platicar con todos ustedes. De la previa del partido del día de hoy, Chema, donde ayer no tienes idea de cómo le funciona a Chivas el resultado de Querétaro. Esa derrota de Querétaro con Mazatlán le favorece muchísimo al rebaño. Hoy Tigre se enfrenta a Monterrey, hoy Chivas se enfrenta a Pachuca. O sea, con un triunfo, si todo se acomoda, Chivas podría brincar a esos tres equipos en la tabla general. Entonces, hay mucho de por medio y en juego el día de hoy. ¿Cómo andas, Chema? Buen día. Chuy, ¿cómo estás? Muy buen día. Saludos a toda la gente que no se acompaña aquí en Legión Tapatía, como todos los días. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Sí, definitivamente hoy, yo por eso lo decía, Chuy, que Chivas, si no se juega todo el torneo, gran parte de él sí está en disputa esta misma tarde. Ya de entrada, lo que representa para Chivas enfrentarse a un rival con el cual tienes tres puntos de diferencia y que si le ganas, aplica la vieja esa que decíamos antes de juego de seis puntos, ¿no? Los que sumas y los que deja de sumar el rival, que es en este caso el equipo Tuzo, y que lo igualas y que te metes de lleno, Chivas se mete de lleno si hoy consigue la victoria a la lucha por la clasificación dentro de los primeros seis, a calificar directo. No es una cosa sencilla lo que Chivas tiene en disputa el día de hoy. Por eso creo que para Chivas ya no hay más. Entonces, si hoy Guadalajara no consigue los tres puntos, se le escapa la posibilidad de poder ir por la clasificación directa, porque después viene este Querétaro, que ya hablábamos ya, el último duelo contra el Atlas es otra cosa, ¿no? Pero enfrentar a este Querétaro, que es un equipo sumamente complejo y que está metido un escalón arriba de Guadalajara, le puede complicar las cosas, Chuy. Sí, también yo coincido en esa parte que hoy es el juego clave. Mira, revisando la tabla general, si hoy perdieras, se te podría ir Pachuca a seis, se te podría ir Tigres a cinco, y te podría pasar Pumas. O sea, podrías bajar al décimo lugar otra vez. Y ya estaríamos hablando de que la zona de play-in te quedaría a cinco puntos con seis por disputar. O sea, ya es cinco puntos con seis por disputar y con cuatro equipos por arriba de ti. Entonces, o sea, hoy, yo creo que hoy se define si Chivas puede seguir peleando por liguilla directa, como bien decías, o si Chivas se va a tener que conformar con buscar el play-in en casa. Creo que eso es lo que está en juego hoy ante Pachuca. Y buscar el play-in, o sea, nada lo garantiza, ¿eh? No, no, no. Bueno, ayer con la derrota de Santos, ya la brecha se hace más grande, porque se quedan quince puntos, y como hoy juegan Pumas y León, o sea, creo que de eso sí están muy cerca. Ahí habría que ver nada. Pero cerrado no está. No, 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 no. Es de lo que iba, ¿no? No, 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 cerrado no. O sea, habría que pelear por eso. Sí, 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 cerrado no, 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 cerrado todavía no. Este, y bueno, ¿cómo ves lo del Chicha, Chema? Yo sí veo, Chuy, que hay algo... Esta es mera especulación mía. Sí, sí, sí. Llama la atención que los únicos dos partidos de Javier Hernández a los que viajó fueron los dos a la Ciudad de México para enfrentar a Cruz Azul, su segundo partido del torneo, y el partido de CONCACAF también a la Ciudad de México. Cuando Chivas no juega en la Ciudad de México, hay algo, no sé si hay alguna razón, pero es ya demasiada coincidencia que o le duele el estómago, o le duele el aductor, o esto, o lo digo, tampoco es que Chivas ha tenido tantas salidas, pero tampoco fue a Los Ángeles, ¿no? Entonces, ya son varios encuentros en los que Javier se ausenta. No sé si sea por decisión propia, porque coincide todo, o si de verdad han sido todos estos factores los que incidan, porque no solamente es eso, sino que cuando juega en casa parece que por decreto es titular, y ya lo hablábamos de eso, Chuy, hace algunos días. Mira, a la Ciudad de México, primero contra el Cruz Azul, se fue por su cuenta, o sea, no se fue con el equipo, se fue en privado, porque dio una charla en Omni Live, y se quedó a la Kings League, ¿te acuerdas? Es cierto. Ok, había un motivo para ir. Contra el América, el de CONCACAF, vuelo en Charter. De acuerdo. Bien lo dices, contra el Atlas, en Amistoso, se lesionó. Contra Monterrey, en Oficial, le dolió la panza. Contra Pachuca, en Oficial, los aductores. O sea, y aparte el comunicado no dice, se lastima, y se refirió molestias, o sea, no llega ni a lesión. Refirió molestias, él dice que le duele. Él dice que le duele. ¿Qué es a lo que voy? Pues es que está raro, o sea, ¿por qué Javier no va a los juegos de visita? O es mucha coincidencia que previo a esos partidos algo le pasa. Para mí es demasiada coincidencia ya, Chuyé. Tres juegos, tres juegos. Y, digo, no sé el método de vuelo ayer de Chivas, o sea, no sé si habrán viajado en Ciudad de México. Volaron en vuelo comercial a Ciudad de México, y de ahí se trasladaron a Pachuca. Pues ahí está, o sea, a los únicos partidos que ha ido de visita a Javier Hernández es a los dos que se pudo ir en privado. Cruz Azul, por supuesto. Ya es una decisión. Sí, claro. A ver, yo no tengo la información para decir no, sí es por eso, pero pues cuando comienzas a darte cuenta de esta situación, a Los Ángeles Chivas se fue en normal, a Monterrey Chivas se fue en Viva Aerobús, ahora no sé en qué aerolíneas se habrán ido, pero fue comercial, o sea, Viva Aerobús, tengo entendido que fue por Viva hoy. Pues está raro, ¿no? Llama la atención esa serie de coincidencias todas, ¿no? Y yo no sé también si tenga algún acuerdo previo, ¿no? Con la propia directiva. De que, oye, ¿sabes qué? Pues por ahorita el primer torneo nada más los partidos de local, ya después vamos viendo, ¿no? Ya que baje este tema de la euforia, que también bajará, eventualmente bajará, ¿no? Pero sí, está raro que por ahora Javier esté, porque fíjate, no había puesto atención a ese detalle, Chuy, cómo el comunicado está redactado, refirió molestias, no es, tiene esto, él dice que le duele, es parte que hay que darle y que hay que entender en este tipo de cuestiones lo que se dice leer entre líneas, ¿no? En Chivas están diciendo que él dice que le duele y que es desde mitad de semana. En fin, ojalá que Ricardo Marín pueda aprovechar la oportunidad porque es este el momento, ¿no? Esta baja, la de Chicharito, le abre la puerta también a José Juan Macías para volverse a subir a una convocatoria que Macías no juega a Chuy desde desde el juego contra León, estamos hablando ya desde inicios de marzo, ya va para mes y medio sin actividad José Juan Macías. Hació más cepillado, ¿no? Y luego, esto por supuesto, o sea, su ausencia tan prolongada, aumenta los comentarios en virtud de que pudiera salir en este mercado próximo. Sí, sí, sí está mucho ese rumor por ahí con respecto a JJ Macías. Pues ojalá y Ricardo Marín pueda aprovechar esta oportunidad y en lo de Chicharito no es querer hacer polémica o leña del árbol caído simplemente y aquí lo señalamos desde hace tiempo, nos parece muy extraño, de entrada desde el hecho de adelantar su debut, ¿recuerdas? Sí, siempre tuvimos eso de marzo, marzo, marzo y de repente ay güey ya, ya lo adelantaron. Ya está, mira, ya está. Ah, mira qué sorpresa. Sí, 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 entonces bueno, pues así es la situación. Pronóstico para hoy, Chema, antes de irnos. Yo creo que van a empatar a un gol. Empaté, empatito, yo voy con el triunfo Chivas. Yo ya después de ganarle a Puebla dije que Chivas iba a ganar los tres, así es que me mojo. Bueno. Chivas hoy le gana dos por uno al equipo de Pachuca. Gracias Chema, que estés muy bien. Buen fin de semana, Chuyo, un abrazo, saludos. Nos encontramos en la próxima, este fue Legión Tapatía. Bye.